Lo encontramos así en la naturaleza, literal es lodo, lo conocen como barro, pero la magia de sus manos lo transforman en magníficas piezas. Son árboles de la vida que tienen su origen en la evangelización de los pueblos indígenas, de ahí que los primeros fueran imágenes de la Biblia. Está representando un pasaje bíblico sobre el Génesis, ya después se fue desarrollando desde la creación, la presentación del paraíso y la expulsión del paraíso. Está el nacimiento, el arca de Noé. Hoy la demanda de los clientes y la creatividad de los artesanos los han transformado. En cuestiones culturales están lo que son danzas, bailables, máscaras, lo que es miniatura, se puede manejar infinidad de temas. El tema que le gusta, hemos hecho árboles personalizados para equipos de fútbol, para empresas. El tiempo de elaboración depende de la técnica y el terminado de cada pieza. En algunas utilizan moldes, en otras cada elemento está hecho totalmente a mano. Un árbol de la vida comercial puede hacer hasta cinco en un día. Uno intermedio puede ser dos días. Ya uno con trabajo fino, ese sí me tardo hasta mes y medio. Cuando son piezas monumentales nos llegamos a tardar hasta tres meses por el tiempo de secado. Martín es referente en este arte. A los ocho vendió su primera pieza. Con el tiempo ha pulido su habilidad con el barro y el pincel. Esto le ha permitido traspasar fronteras y conocimientos a sus hijos. Yo empecé desde niño a involucrarme apoyando a mi papá. Primero empieza uno con piezas de molde. Y ya poco a poco, conforme nuestras manos se van acostumbrando al barro, ya vamos desarrollando personajes, animalitos, flores más complicadas, hasta lograr una pieza terminada. Antes salíamos a vender a diferentes estados y me llevé mis piezas y afortunadamente se vendieron. Ya de ahí casi que me dio gusto y empecé a elaborar más, más, más. En 2009 el gobierno de México registró la marca El Árbol de la Vida. Hoy le pertenece a artesanos mexicanos de Metepec y Calimaya en el Estado de México. Karen Quintero, Azteca Noticias.